Después de la saturación de juegos rítmicos y de los montones de instrumentos que alejaron a los usuarios, Harmonix presenta Rock Band Blitz, un título digital que modifica la manera de jugar, cambiando la fórmula original aunque resulta igual de divertido. En apariencia, la fórmula es similar a lo que conocemos, pero en su totalidad se juega con el control. En pantalla aparecen 5 diferentes pistas de colores que representan la batería, bajo, guitarra, micrófono y teclado. Podemos cambiar de instrumento en cualquier momento, donde lo importante no es tocar a la perfección las canciones, sino generar la mayor cantidad de puntos posible. Como en los otros títulos encontramos los clásicos solos, o el poder que duplica el puntaje y algunos modificadores, como explosivos con los que podemos tocar todos los instrumentos a la vez, o la nota de pinball que hace la canción más divertida. En el aspecto visual, posiblemente sea el entorno más agradable de toda la saga. No destaca mucho, pero cumple de buena forma, como si estuviéramos en una pista de carreras, con colores muy brillantes y luces neón en muchos lugares, dándole un aspecto muy clásico. De la música no tenemos queja. Contamos con 25 canciones de diferentes épocas y géneros para complacer todo tipo de gustos, además de la compatibilidad con Rock Band 3 para tocar con los instrumentos y la posibilidad de comprar más canciones en línea. Rock Band Blitz cambia la fórmula original y con un modo de juego apegado al control, nos ofrece un rato muy divertido y sencillo, alejándonos de nuestros instrumentos. Si son fanáticos de la saga, no pueden faltar en su colección. Y si buscan algo sencillo pero competitivo mientras escuchan una buena banda sonora, es una gran opción. Calificación final, 75.